Un saludo para ti, Randy, y para la teleaudiencia de la Mesa Redonda. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, luego de participar en la Cumbre de la Paz dedicada a Nelson Mandela en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se sostuvo un encuentro en la misión permanente de Cuba aquí en la ciudad de Nueva York ante el organismo internacional con congresistas de ambos partidos de los Estados Unidos, el Partido Republicano y del Partido Demócrata. Desde su llegada a la ciudad, el presidente cubano ha ratificado la voluntad de las autoridades de la isla de mejorar las relaciones bilaterales entre los dos países. Sin embargo, ha alertado que en el contexto actual, en la situación que impone la administración del presidente Donald Trump, lo que se registra en realidad es un retroceso de los vínculos. Sobre esos temas, en un ambiente cordial, conversaron el presidente cubano y los representantes políticos norteamericanos y pudimos conversar con alguno de ellos luego de terminado el encuentro. Fue una discusión muy buena y quedé particularmente satisfecho como el demócrata de más alto rango en el Comité de Finanzas del Senado, que tiene jurisdicción sobre el comercio, sobre el optimismo en el salón respecto a las maneras de cambiar las políticas comerciales actuales y promover actividades económicas que sean beneficiosas para ambos pueblos, el estadounidense y el cubano. Lo que le indiqué al presidente en una conversación muy interesante y constructiva fue que obviamente sería un reto durante la administración de Donald Trump, pero mi apreciación es que con el nuevo Congreso vendrá un apoyo mayor a la mejoría del comercio entre los dos países. Entonces trabajamos muy duro para lograr que pase un proyecto de ley de agricultura que está en confirmación entre el Senado y la Cámara. Esta incluye una cápita que nos permitiría hacer marketing de productos agrícolas en Cuba y también trabajaría en el proceso de financiación de las compras cubanas. Fue una gran reunión con el presidente Díaz-Canel, es un hombre impresionante, y su esposa Lee. Fue una cena maravillosa. Hay mucho apoyo a este proyecto de ley. Entonces, ¿qué lo está deteniendo? Es lo que llaman política. Hay una minoría de personas en el Congreso que tienen mucho poder en el asunto, pero estamos tratando de superarlo. Como todo el mundo sabe, hay una vasta mayoría estadounidense que les gustaría superar el bloqueo. Mis propios hijos no tienen idea de qué se trata el bloqueo. Ustedes han tenido la oportunidad de viajar en varias ocasiones a Cuba. ¿Qué le dicen a los estadounidenses que están escuchando que existe un riesgo por viajar? Yo amo Cuba. La gente es muy amigable. Y de hecho, tenemos muchas cosas en común. He ido a escuchar música, a los parques, a jugar béisbol. Es un gran lugar y creo que tenemos muchas cosas que aprender mutuamente. Estuve dos veces en Cuba este año y no tengo ninguna preocupación. Y de hecho, en la visita de comienzos de este año, viajé a Cuba con un grupo de mis electores para que conocieran la isla. Se espera que el presidente cubano sostenga mañana, martes 25 de septiembre, encuentros con sus homólogos del resto del mundo como parte de las actividades del 73 período de sesiones de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas que inicia precisamente mañana. Su discurso, sin embargo, está programado para el día 26, el miércoles 26, donde tendrá la oportunidad de dirigirse por primera vez al hemiciclo donde están representadas todas las naciones del ORBE. Allí, ese día, Cuba tendrá la oportunidad una vez más de hacer escuchar sus razones ante el resto del mundo. Fue un reporte desde Sergio Gómez, desde la ciudad de Nueva York, en una alianza entre Cuba Debate y Dominio Cuba.